¡Eh, pola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchos de vosotros me decís Mercé, nos tienes abandonados, no os cuelgas vídeos Pero es que después de toda la emoción de editar todo lo que es el vídeo el documental de Orbeamonegros and Friends y todo el curro que teníamos acumulado ha sido complicado Si no tuve bastante con la Orbeamonegros ahora resulta que me he metido en otro fregao Valentí se le iluminó la historia y dijo ¿Sabes qué? Lo vamos a hacer por equipos con Borja Estrada, el Borjitas con Odeigil Valentí San Juan y yo, cuatro un equipo de cuatro, para ocho etapas luego os cuento cómo va la cosa y me ha dado un poco de miedo, le he dicho Borja, tío, no tengo ni idea, pero ni idea de mirar un GPS no tengo ni idea de ir sola y necesito pillar confianza él me ha dicho, mira Mercé, vamos a quedar en un punto de Barcelona te voy a poner un track que no vas a saber cuál es y lo que vamos a hacer es que tú vas a tener que ir al inicio del track y me vas a ir guiando por donde vamos la flechita esta soy yo bueno, somos nosotros entonces lo que es amarillo es el track me ha dicho Borja que me lo puedo poner del color que quiera pero yo creo que me lo ha puesto yellow porque ha dicho, así se identifica la tía y va a poner yellow, yellow, yellow y para allá que vamos te puedes encontrar que el track o sea, que el track te llevo por un sitio que está cerrado porque imagínate que por lo que sea han cerrado la parcela, lo que sea entonces yo en algún punto te diré vale, salimos del track te meteré por el bosque y te diré búscate la vida hostia, madre mía, madre mía yo creo que o vamos a reír mucho o vamos a llorar mucho o nos vamos a cabrear mucho primera etapa conseguida se tenía que subir al castillo de Montjuic cosas que me preocupan la distancia, es decir, yo había entrenado para Orbeamonegros allí la distancia eran 123 kilómetros y unos 1200 de desnivel y ahora la cosa se me complica porque voy a tener que hacer dos etapas lo más lógico sería que hiciera una etapa dos etapas cortitas pero tengo un problema grave que es que no veo de noche entonces no puedo elegir las etapas que me gustaría me voy a tener que comer una cuarta etapa que es la segunda más dura que hay que es de 120 kilómetros con 1600 de desnivel así que tenemos más o menos el mismo recorrido es decir los mismos kilómetros que en Montjuicux pero con 400 metros más de desnivel yo llegué a apuradilla así que tendré que apretar mucho los dientes y sobre todo el tiempo de corte es lo que más me preocupa así que voy a tener que apretar los dientes y pararme lo mínimo Otra cosa que me preocupa un montón es el tema de que durante 120 kilómetros voy a estar sola, completamente sola. No va a ser como en Monegros, que había cuatro avituallamientos en los que te podías parar, comer, veías a tu equipo de asistencia. Aquí no, mi equipo de asistencia me va a esperar en el punto de llegada, pero me voy a tener que orientar, voy a tener que hacerlo todo sola. Así que me voy a tener que llevar mucha agua, mucha hidratación, entre agua, power age y lo que haga falta, y comida. He optado por los bocadillos, tú me voy a llevar bocadillos, sí que alguna barrita y algún gel, pero voy a intentar a comer lo más normal posible. Llevaré las dos tetinas estas que veis que lleven Monegros, una camelback que caben casi dos litros, y también me he puesto aquí un botellín que no llevo, va para que prefiero ir sobrada de líquido que que no me falte, y creo que no va a sobrar. ¿Problema que tiene esto? Que me voy a ir muy cargada. Dudas de track, hemos llegado a este punto, tenemos una carne y no por allí, venimos de atrás, y ahora este es el track. Entonces, según a mí me parece, yo creo que tenemos que seguir recto para abajo. ¡Yep! Esto indica que vamos bien. ¡Vamos siguiendo el camino! ¡Qué recuerdos, madre mía! Y aquí, que no lo veáis, esto, pero es un extraño limpio por aquí, de Barcelona. Un año antes de las Olimpiadas, para probar que todo iba bien y tal, los campeonatos de España absolutos, los hicimos aquí. Y probamos seguridad y lo estrenamos. Y me acuerdo que fue un subidón brutal estar en estas pistas de atletismo, que, buah, después de ese año ya fue cuando... Bueno, tuve la lesión y me retiré, pero me llevo unos recuerdos de estar allí, en esta pista de atletismo, lleno de gente impresionante, impresionante. No sé qué me ha dado hoy, que me ha dado por haceros una ruta turística de Barcelona, Palau San Jordi. Y aquí estamos en las puentes de Montjuic. Aquí, a ver, seguramente os sonará. Estas dos torres. Aquí es donde está el inicio y el fin de la Maratón de Barcelona. Aquí tendréis que ver cómo está, de vallas y de gente... Bueno, os sonará de los vídeos de Valentí, de todos los vídeos que se hacen, que se cruzan estas dos torres y se ha llegado al final de los 42 kilómetros, que, madre mía, es brutal. Y la gente, pues en estas puentes que veis por aquí, por los lados, también lo que hacen es remojarse las piernas porque llegas reventado y te pones con los pies en la fuente, que es lo que decíamos, está prohibido. Pero, oye, tú, en ese momento creo que se permite todo. Aquí tenemos las arenas. Las arenas era también una plaza de toros que se ha convertido en un centro comercial muy chulo. Y la parte de arriba, como es circular, hay un gimnasio también circular muy guay, que ves toda... da toda la vuelta con unas cristaleras. Y en la parte de arriba, que no sé si lo podéis ver, allí todos son también restaurante y terrazas. Pero, Borjitas, tengo una duda. ¿Tú me has preparado una ruta de BTT o me has preparado una ruta turística de Barcelona? Toco un poco de España, ¿sí? Toco un poco de España. ¿Hasta Coixerola, sí? Ay, ahora nos vamos a Coixerola. Mira, no lo sabía, pero ya me lo ha dicho. Como tampoco ves el camino, no le pasa nada, ¿eh? Pues Coixerola se puede ir a muchos sitios. Y siempre he ido siguiendo el de delante, así que tampoco seguir. Pero vamos a subir otra vez, pero a otro lado de Barcelona, que también es precioso ver Barcelona a tus pies. Ahora ya bajando de camino para casa, porque se nos está haciendo de noche. Ya la cosa nos queda, creo que unos 20 minutos de luz. Por eso al final hemos cogido un poco más de asfalto para bajar, para no tardar tanto, porque nos hemos ido emocionando, emocionando. La cosa podemos decir que ha ido muy, pero que muy bien. Estoy contenta, he ganado en confianza.